¡Suscríbete! Se va a acabar mi vida si tú no vuelves a mí Me perderé en los años el remordimiento Contigo fui egoísta, no supe valorar tu amor Sabía que me querías y no me daba cuenta que alimentaba a tu adiós Ahí me dejaste y tú te fuiste Y ahora que falta me hace, ya has pagado lo que hice Ya deja de castigarme, que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado, aunque me han dicho que todavía me aman Hoy que regreso prometo que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas si quieres nos casamos Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas si quieres nos casamos Vuelve mi amor, vuelve, te necesito Vuelve por Dios, vuelve, sin ti no vivo Y yo no voy a perder el intento Te tengo que tener en mi brazo Y si mañana dices no vuelvo Tendré paciencia y sigo esperando Y si mañana dices no vuelvo Tendré paciencia y sigo esperando ¡Oye, Ronald, mi ver! ¡Oye! ¡Ay, hombre! ¡Oye, hombre! ¡Oye, hombre! Y voy a recuperarte Conmigo vas a volver Aunque dices odiarme Que añoran mis caricias Tú quieres enseñarme Lo que se siente perder Y quieres demostrarme Que yo me moriría Si decides no volver Ahí sé que has puesto A tus amigas Que me llamen a la casa Dicen que estás en otra línea Escuchando mis palabras Son tantas huellas que deje en tu camino ¿Cómo es posible que tú quieras borrarla? Las aventuras de nada han servido Porque no he podido yo arrancarte de mi alma Con mis errores acabó tu cariño Pero me perdonan No sabía dónde andaba Con mis errores acabó tu cariño Pero me perdonan No sabía dónde andaba Vuelve, mi amor Vuelve Te necesito Vuelve, por Dios Vuelve Sin ti no vivo Y yo no voy a perder el intento Te tengo que tener en mi brazo Y si mañana dicen no vuelvo Tendré paciencia y sigo esperando Y si mañana dicen no vuelvo Tendré paciencia y sigo esperando ¡Epa! ¡Epa! Hombre, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias